Música Hola amigas y amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Sandra de Sandra Crafts y Más y mi amiga Vanessa de Vanessa Cakes y Más y yo les traemos dos hermosos tutoriales que espero que les gusten para nuestros animalitos peluditos. Y los invito a mi canal después de este video. Gracias. Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Los invito a ver estos dos extraordinarios videos en colaboración con mi amiga Sandra Crafts y Más. Si quieres ver cómo hacer este bonito sombrero para gatito, quédate conmigo y descubre cómo hacerlo. Muchísimas gracias. Y comenzamos. Lo primero que vamos a necesitar para hacer nuestras gorritas será fieltro, cuyas medidas serán, digo, un rectángulo, perdón, de fieltro, cuyas medidas serán 29 centímetros, 29 centímetros por 6 centímetros de ancho. 29 centímetros por 6 centímetros de ancho. Y también necesitaremos un círculo, el cual yo me estoy utilizando esta tapa que mide 17 centímetros de ancho. La vamos a poner sobre el fieltro y la vamos a trazar con un lápiz o con una pluma y lo vamos a recortar todo. Lo primero que haremos será coger una aguja con hilo. Vamos a doblar esta tira por la mitad. Y procederemos a coserle todo muy bien esta parte. Agarramos nuestro hilo, lo pasamos de vuelta por el mismo lugar, al siguiente, vamos a agarrar este, vamos a pasar esta aguja por este hilo, así, y va a salir. Otra vez lo pasamos, agarramos el hilo y lo sacamos. Esta puntada es la que vamos a estar utilizando en todo el proyecto. Otra vez lo ponemos, lo cruzamos y jalamos. Ponemos, cruzamos y jalamos. Ponemos, cruzamos y jalamos. Y aquí, para cerrar, nada más lo que haremos sería lo mismo, solo que en lugar de darle una, lo vamos a pasar dos veces. Y ya está. Lo estiramos muy bien y le cortamos el hilo. Esta puntada que estamos haciendo ahorita nos va a dar como resultado esto, que lleva el hilito hacia arriba. Entonces, ya que tenemos esto así, lo que vamos a hacer será darles una puntada por cada mitad de círculo. Aquí, donde está la costura, le daremos una puntada. Esto nos va a servir como referencia de guía. Para que nuestra gorra nos quede parejita por todos lados, que no quede más holgada de un lado que del otro. Entonces, aquí, en la mitad, lo vamos a darle otra puntada, aquí, a donde dé la otra mitad. Aquí, lo pasamos. Y le vamos a amarrar. Y aquí, la otra mitad, con la otra mitad. La mitad, con la mitad. Lo juntamos. Le pasamos la aguja. Y amarramos. Y por último, en la pedazo que nos quedaba. Otra vez, buscamos la mitad, con la mitad de la banda. Y lo amarramos. Amarramos. Y aquí, empezando, vamos a buscar un lado que nos quede con esta formita, que va a ser en donde va a llevar la gorra, el piquito. Vamos a buscar la que más nos guste, pero esta de este lado, no, esta tiene que quedar hacia atrás. Entonces, sería como esta. Esta va a ser la gorrita. Entonces, vamos a proceder a coser desde aquí, donde está la marca. Si vamos a dejar esta de gorrita, vamos a empezar a coser desde aquí hasta este lado, todo alrededor. Este es el pedazo que vamos a dejar para la gorra. Entonces, procederemos a coser desde aquí, hasta darle toda la vuelta, terminando en este lado. Entonces, lo agarramos de esta manera y vamos a tratar de ajustar todo lo que sería el círculo a la banda. Ahora, entonces, empezamos. Tenemos el hilo aquí, o la aguja aquí, en el mismo lugar. Y le avanzamos, cruzamos el hilo y seguimos. Gracias. 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 Ahí está. Ahora, con una tapita de cartón de esas de las palomitas, lo que vamos a hacer será ir recortándola un poquito a que se ajuste a nuestra gorrita. conservando la misma forma que tiene redondeadita ya que lo tenemos así la vamos a medir aquí y si vemos que ajusta le vamos a cortar un pedazo de fieltro un poquito más grandecito y lo vamos a recortar muy bien así ahora pondremos un poquito de silicón caliente todo alrededor de la orillita del cartón y vamos a proceder a pegarlo aquí ok, ahí está y vamos a hacer lo mismo con la tapita vamos a ponerle lo vamos a meter por dentro y le vamos a poner silicón caliente en la orilla y tratamos de que todas las orillitas queden muy bien pegadas que queden muy bien y por la parte de atrás vamos a coser esta parte con la tira que habíamos puesto así, al revés también vamos a utilizar la misma puntada que estuvimos utilizando en todo el gorrito metemos la aguja y pasamos a través del hilo jalamos todo hasta llegar a la orilla y al final solo daremos dos vueltas uno y dos y cortamos ahora ya nada más la volteamos al derecho ahí ya quedó cosida totalmente así y ya está lista la gorrita de nuestro gatito para el collar de moño necesitaremos un rectángulo de 9 centímetros por 7 centímetros de ancho y una tira para la parte del medio que tendrá una medida de 6 por 2 centímetros por 2 centímetros y un elástico que tendrá la medida de 25 centímetros que es la medida más o menos del cuello de nuestro gato tú tendrías que medir el cuello del gato igual y nada más lo midas a través de su cuello y lo cortas a la medida que necesites primero empezaremos pasando unas cuantas puntadas en el inicio para coser muy bien nuestro elástico que esté cosido y procederemos a cerrarlo 1 y 2 cortamos hacemos un nudo medimos más o menos la mitad entra y vuelve a entrar subiendo y bajando aquí ya que está el final jalamos el hilo y pasamos unas cuantas veces alrededor cerramos dos veces y le pasamos la tirita la vamos a doblar a la mitad y la vamos a poner así en medio pero esta misma tira va a ir alrededor de nuestro elástico por la parte en donde hicimos esta costura lo ponemos aquí lo cruzamos alrededor pasamos la aguja hacia atrás y por la parte de aquí lo vamos a coser muy bien muy bien usamos dos veces para cerrar y hacemos una vez más dos veces y listo ya está terminado nuestro moño para nuestro gatito lo ajustamos un poquito y lo arreglamos un poquito y ya está ya está listo el moño con su gorrito y ya está listo y ya está listo Gracias por ver el video.